No puedo creer cómo pasó, cómo pude, en aquel que fui un tiempo No hay excusas, me merezco lo peor, arrepentido, lo que sigo de amor No me debes, por favor, no me debes, amor, es que sin ti mi vida no vale nada No me debes, por favor, no me debes, amor, es que sin ti mi vida no vale nada No me debes, por favor, no me debes, amor, es que sin ti mi vida no vale nada No me debes, por favor, no me debes, amor, es que sin ti mi vida no vale nada No me debes, por favor, no me debes, amor, es que sin ti mi vida no vale nada No me debes, por favor, no me debes, amor, es que sin ti mi vida no vale nada No me debes, por favor, no me debes, por favor, no me debes, amor, es que sin ti mi vida no vale nada Mi amor, yo supe ayer a escapar, buscaba las formas de ver, una realidad, tú eres mi vida, eres tu luna y el sol de vivir, eres tu la llena, no lo da mi corazón, no me dejes tu amor, no me dejes amor, es que sin ti mi vida no vale nada, soy un estúpido, no valorizarla, no me dejes tu amor, no me dejes amor, es que sin ti mi vida no vale nada, soy un estúpido, no valorizarla, amor. No me dejes tu amor, no me dejes amor, es que sin ti mi vida no vale nada, soy un estúpido, no valorizarla, y mi vida no vale nada, soy un estúpido, eres tu luna y el sol de vivir, eres tu el списo, eres tu obeyas О torno a émbrar,